Muy buenas a todos, soy SteamNayer y bienvenidos a un partido clave, chicos, un partido clave en la historia del club. Podemos subir a séptima división y la verdad es que sería un auténtico milagro que de verdad sería ideal, chicos. Así que bueno, necesitamos la victoria para lograrlo y tenemos ante nosotros un equipo modesto, pero no hay que confiarse ni mucho menos. Vale, chicos, así que bueno, nuestro equipo de la Liga BBVA se va a enfrentar a un equipo que, por cierto, lleva el nombre de AEK de Atenas. Pero bueno, no me voy a fiar ni un pelín. Creo que son griegos, Mitroglou, sí, 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 todos son griegos, son griegos, chicos. Contra griegos, vamos, vamos. Uy, qué buena, qué buena, qué buena. Vamos, vamos. Vamos, llegó. ¡Hola! Han pedido el gol. ¡Uf! Vale, vale, vale. Vamos, Rubén Castro. Vamos, se pasa para Juanfran. Juanfran, Juanfran. Vamos, el centro de Juanfran. ¡Uuuh! Vamos, Beñat. Qué buena recuperación, qué buena recuperación. ¡Uuuh! No me ha dejado tirar con efecto. Vale, 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 me anticipo. ¡Uf! No, 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 no. Vamos, hay que correr, hay que correr. ¡Qué buena! ¡No! Pensaba que me había golfado bien. ¡Uuuh! Bien, 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 bien. Vale, yo creo que esto está dominado de momento. Creo que está dominado, pero... Bueno, creo que está dominado y me están atacando un montón, pero bueno. Vamos, fuera. ¡Fuera aquí, fuera aquí, fuera! Vale. Bien. Bien. Vale, perfecto. Gran anticipación de Mathieu. Vamos, Rubén. Qué buena, qué buena para Beñat. Y ahora Carlos Vela, Carlos Vela. ¡Es tu momento, es tu momento! ¡Joder, Vela, tío! ¿Por qué lo hacen tan lento en este juego? No sé si es porque ha arrancado mal, pero... ¡Oh, vale, vale, vale! ¡Llegas, llegas, llegas, llegas! ¡El centro! ¡El centro de la Bebela! ¡Uf! Casi remata Griezmann. ¡Uuuh, tío! No me ha faltado nada. No me ha faltado nada. Vamos, vamos, vamos. Hay que cubrir esa zona más serano. ¡Uuuh! No me jodas, no me jodas, no me jodas. ¡Vamos, Courtois, fuera! ¡Uuuh! Sí, chicos, tengo a Courtois. ¡Uuuh! He cambiado a Willy Caballero porque estaba harto de sus cantadas. Y digo, mira, me voy a poner a Courtois, un portero seguro, barato. Y que es increíble, vamos. O sea, va perfecto. Vamos, vamos, vamos. ¡Uuuh! Qué buen recorte, qué buen recorte de Yarra. Vamos a Yarra y se pase muy bueno para Vela. Que no era para Vela, era para tu compañero. Pero bueno, en fin, era para Rubén Castro. Vale, perfecto. ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡No! ¡Uuh! ¡Raketic! ¡No, tío! Se me ha escapado, se me ha escapado. Vale, vale, hay que recuperar este balón lo antes posible. ¡Oh, qué buena Illarmendi, tío! Y un super fichaje hicimos con Illarmendi, chicos. De verdad, este equipo es muy, pero que muy completo, ¿eh? Muy completo. Vale, cuidado por ahí, cuidado por ahí, cuidado. Vale, no voy a llegar, no voy a llegar. ¡Joder, mierda! Y me gana la espalda. Vamos, Juanfran. ¡Fua! Dios mío, cómo ha recuperado la posición Juanfran. ¡Qué talento! Vamos para Rubén. ¡Joder, Rubén! ¡Qué buena! ¡Qué bien luchada! ¡Vamos, Beñat! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, creo que Carlos Vela está ahí en el centro. ¡Vamos! ¡Ese centro es muy bueno! ¡Aaah! ¡Nisman! ¡Uff! No ha llegado. Nada. Tiene Valadio y Bilbaix, así que no son todo griegos. Me he equivocado, pero bueno. Tiene bastantes griegos, ¿eh, chicos? Katsurani, Mitrogru... Vale, bien. Vale. ¡Ola, ola, ola! Eso es falta, ¿no? Tío, me han hecho falta. Si me han empujado a Rubén Castro. Sí, Rubén Castro ha sido desequilibrado. ¡Ey, chaval! Cuídate. ¡Oh! Ahí está. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Y dale. ¡Qué pesas! Vamos. Recuperación perfecta. ¡Bienos! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Joder, tío! No hay manera, ¿eh? No hay manera. ¡Uff! ¡Qué partidito! ¡Qué partidito! Este partido va a costar lo que no está escrito. ¡Vamos! ¡27 minutos de juego, chicos! Y seguimos aquí luchando como se puede. ¡Uff! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Sí, sí! ¡No! Tampoco. Dios mío, me estoy haciendo un lío. Me estoy haciendo yo hasta yo un lío. Vale, vale. ¡Uh! ¡No! ¡Tío! Y se cae. Joder, Rubén Castro. Hoy no estás fino, ¿eh? Hoy no te veo fino. Lo mejor es provocarle. Habrá que provocar a Rubén Castro para que empiece a marcar, chicos. Joder. Nada. Nada, 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 tío. Si me han interceptado hasta ese pase. ¡Vamos! ¡No me jodas! ¡Tío! ¡Hola! ¡Venga! ¡Hola! ¡Hola! Pensaba que te haría penalti, tú. Dios mío. Va, hay que salir de aquí, pero ya mismo, ¿eh? Ya mismo. O sea, no ha habido ninguna falta, ni ninguna interrupción, ni ningún gol de momento. O sea, esto está siendo, vamos, fútbol en estado puro. Es no parar. No parar de ir y venir. Vale. Vamos. ¡Ahora! ¡Hostia, vela, tío! ¡Corre más! Es que siempre haces lo mismo, tío. Te quedas clavado. Bueno. Vale. Perfecta. Perfecta recuperación. Vamos. Vamos. Ese... ¡Oh! ¡Oh! Vamos. Ese centro es bueno. Es bueno, es bueno para la segunda oportunidad. ¡Gol! ¡De Rubén Castro! ¡Gol! ¡De El Tindayer! Vamos. A séptima división, chicos. De camino a séptima división ya. Vamos, 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 vamos. Lo merecemos, lo merecemos. Como siempre, yo, gritando poco. ¡Uy! Bien. Vamos, Carlos Vela. ¡Qué buena, qué buena! Vamos, ese... ¡Uh! ¡Es perfecto el pase, es perfecto! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Oh! He fallado la definición, tío. Era precioso el pase. ¡Oh! ¡Qué pena! Bueno, chicos, ya estamos por delante en el marcador. Estamos por delante en el marcador. Eso es lo importante. Vale, vale, vale. Cuidado que se nos va por la banda, se nos va por la banda. ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¡Dios! ¡Me he cruzado, me he cruzado, me he cruzado a tiempo! ¡Dios! Vaya gritillo, he soltado ahí, eh. Vaya gritillo. Vale, bien. Vale, ese pase de espacio es bueno. Griezmann, Griezmann, ¿lo ganas en velocidad? ¡No, tío! Bueno, Papadopoulos se lo ha puesto por el medio, tío. Increíble. No lo puedo creer. Papadopoulos ha ganado a Griezmann en carrera. Ver para creer, en fin. Vale. Vamos a pasarla por aquí. Pasarla por aquí. Ahí estamos. Perfectos. Perfecta. Perfecta esa circulación del balón. Y no es fuera de juego, no es fuera de juego, no es fuera de juego. ¡Hola, tío! Pues es súper justo, tío. Es súper justo. A ver. Ah, bueno. Era por un pelín más de lo que me pensaba. ¡Ala! Me tendría que haber quedado en mi sitio y se lo hubiese interceptado. Llego, 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 llego. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vale, fuera de aquí. Vale, se acabó. Se acabó el primer tiempo, chicos. De momento, 1-0 en el marcador para nosotros. Uf, la verdad es que estamos sufriendo un pelín. Yo pensaba que el partido sería más sencillo, pero bueno. De momento, Timón Courtois está solucionando la papeleta muy bien, ¿eh? O sea, está jugando de maravilla. Así que, bueno, chicos. Vamos a seguir en esta línea que vamos genial. Venga, va. Vamos, vamos, vamos. Hay que seguir y vamos a ver si podemos meter el segundo gol pronto. Porque, la verdad, estamos sufriendo lo que no está escrito. Vamos, vamos, vamos. Uf. No, 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 no. Hay que quitarse a Nitro Blue, es muy peligroso. Vale, bien. Perfecto. Perfecto, y ahora... Vale, muy buena. Vamos, ese recorte Rubén Castro. Me voy por velocidad. ¡Hola, venga tú! Que vaya entradón. Es que no va a pitar ni falta. Qué sinvergüenza. Vale, 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 vale. Villarra Mendy. ¡Qué buena! ¡Es que recorte! Villarra Mendy desde el frontal. Uf. Ha sacado el portero, ha sacado el portero bien. Vale, vale, vale. Uy. Vamos, ese centro de vela. ¡Oh! ¡Uf! Rubén Castro. Por un pelín. Vamos. Hay que... Vamos a ver que te eche ese centro. Joder, qué malo, tío. Dios mío. Vamos. Vamos, ese chute. Uf. De segundas. De terceras. El rechace. ¡Oh! No. No. Mierda. No, no, no. Que sale el contrataque. Sale el contrataque. Vamos, fuera. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Bien, bien, bien. Para Courtois. Courtois controla el balón. Y la pasa Juan Fran perfectamente. Vamos a abrir ya directamente para Carlitos de la... Vamos, Carlitos. Vamos, Carlitos. Que vas en velocidad. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Puedes con ellos. Puedes con ellos. Qué grande que eres. Qué grande que eres. Ese centro es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Uy, ese rechace. Perfecto para Rakitic. Vamos a rechacer. Uy. Uy. Dios mío. Vale. Perfecto. Perfecto. Vale. Ahí, ahí, ahí. Uy. La chaval. Sí, sí pasa eso. Sí pasa eso. Vale. Es un partido realmente interesante, chicos. Es muy interesante ver este partido. Vamos, está bastante igualado. Y la verdad es que... Uy. Dios mío. El tío sabe, ¿eh? El tío sabe. El tío sabe jugar. Bueno. Perfecto. Bien, bien, bien. Estaba esperando a que Timon Cruz va a salir a la portería para bloquear ese balón. Y lo ha hecho. No como Willy Caballero, que se quedaba ahí mirando el balón en el último partido. Bueno. Festival. No, vela. Me he caído en la leche. ¿En serio? ¿En serio? A ver. Vale, vale. Corre, 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 corre. Ole, qué buena. Tengo una intercepción. Vamos, Bisman. ¡Oh! ¡No! Se me ha cruzado, se me ha cruzado. No, 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 no. Fuera el juego, fuera el juego. Vale. Pensaba. Pensaba que no lo pitaría. Vale, voy a echarla para arriba, ¿eh? Voy a echarla para arriba. Pelitos a la mar. Yo me desentiendo. Toma, venga. Disparo a la portería. Vale, vale. Esto se puede interceptar. Ah, no. Pensaba que iba más hacia mi banda. Vamos, vamos. Hay que... Ahí se puede, ahí se puede cortar. Bien. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh! ¡No! Qué buena intercepción, vela. Vamos, vamos. Ahora sí, ahora sí. Joder, tío. Es que es tremendo. Este tío está súper armado en defensa. Es que es un auténtico muro. No puedo. No puedo pasar en defensa. Es tremendo lo que se está defendiendo este tío. Vamos. Hay que echarla fuera, hay que echarla fuera, hay que echarla fuera. Bueno, no, no la voy a echar fuera. Siempre la saco jugando, chicos. Aunque me metan en un gol. Hay que aprender a sacarla jugando porque de verdad que se ganan muchos partidos haciendo esto. Hay que saber hacer circular el balón rápido. Vale. Bien, 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 bien. Rápido, rápido, rápido. Hay que ser rápido. Mierda. Se me ha rozado. Vale. Aquí la puedo sacar aquí. Rápido. Y vamos a ese pase. Horizontal. Vale. Perfecto. Oye, oye. ¿Qué viene este tío? Infadado. Vamos. Bien. ¡No! Ya me he equivocado. Mierda. Mierda. Toca retroceder. Toca retroceder. No. Matié. Hay que cruzarse, Matié. ¡Uh! Dios mío. Creo que se ha cruzado finalmente Mascherano. Pero ha evitado el gol, seguramente. Vale, vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Uh! ¡No! Sí, 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 sí. Vamos, vela. Vamos, vela. ¡Uh! ¡Qué buena! ¡No! Tío, esto está muy complicado, tío. Esto está muy complicado. ¿Cómo se nota que estamos en octava división? ¿Vale? Esta es muy buena. ¡Hola, tío! Es tremendo, ¿eh? La de pelotas que me llegan a cortar. Esta, esta sí. Esta es la buena. Esta es la buena. ¡Vamos, vela! ¡Hola, tío! Contra el portero. Venga, chaval. Tírala más mal. Por favor. Tírala un poquito más mal. Así se la pone más fácil la portero. Venga, tío. Matié, regalando balones. Bueno, Matié. Estás en racha, ¿eh? Dos de dos. ¡Manos! 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 Bueno, pues nada. No la pites. No la pites. Tú tranquilo. Aquí no pasa nada. Seguro que te has olvidado del silbato en casa. ¡Hola! ¡Dios mío, Rubén Castro! ¡Dios mío, Rubén Castro! ¡Rubén Castro se ha hecho dos! ¡Gol! ¡Rubén Castro! ¡Gol! ¡Dacti-Tayers! ¡Madre mía! ¡Nos vamos a la séptima división, chicos! ¡Séptima división! ¡Madre mía, qué ganitas de estar ya en séptima división con nuestro equipo de la Liga BBVA de 10.000 monedas, chicos! Podemos seguir haciendo historia como un equipo modesto que de verdad estamos jugando de maravilla. Estamos jugando de maravilla y ha tardado en llegar este segundo gol. Pero bueno, lo ha marcado Rubén Castro, nuestro pichichi. Vamos, vamos, vamos. No pasa nada, no pasa nada, chicos. Esto ya está controlado, esto ya está controlado con el 2-0. Vale, ya estoy mucho más tranquilo. Perfecto. Uy, ahí se pasa. Intentaba ya pasarla a Carlos Vela directamente. Vale, uf. Pero ha sido clave Rubén Castro que se ha ido de dos, ¿eh? Él solito se ha ido de dos. Y por eso hemos marcado. Porque os digo que ellos están... Él está muy ordenadito detrás, ahí detrás. Y la verdad es que pasarlo... O sea, teníamos que marcar el segundo gol de esta manera, porque si no, no podíamos. O sea, está... A mí no me extrañaría que haya puesto una táctica defensiva, porque está muy bien organizado detrás. Pero bueno. Sí, yo diría que tiene una táctica defensiva puesta, porque solo han subido a rematar cuatro personas. Por cierto, hostia puta el larguero. Dios mío. Venga, va. Portuá. Fuera. Vale, 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 vale. Joder. No, no, no. La va a atrapar el portero. Vale, nada, 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 nada. Vela ha corrido para nada, pero bueno. Aquí no. Aquí no hay problema. Vela. Vela tiene todos los kilómetros posibles en sus piernas. ¡Oh! ¡Qué grande Vela! ¡Uf! ¡Corner! Vale, vale. Muy bien Vela. Muy bien Vela. Está jugando un gran partido. Vamos, Rakitic es el centro. Vale, la estro aquí. ¡Uf! Vale, la ha captado el portero. Sin problemas. Sin problemas. Vale, 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 vale. ¡No! Vale, nada, nada, chicos. Esto se va a acabar aquí, ¿eh? Yo creo. Esto se va a acabar aquí. Cuando se acabe este ataque. Así que bueno, nos vamos a séptima división, chicos. Joder, el ambientador, tío. ¡Qué puto susto! ¡Qué forma de acabar! ¡Qué forma de acabar, chicos! ¡Séptima división! ¡Allí vamos! Séptima división 2-0. Al like a la tina, parece. Yo qué sé, pero sinceramente, muy bien. Muy buen resultado. Gol de Griezmann, si no me equivoco, y Rubén Castro. Pero bueno, muy feliz, chicos. Muy feliz por el resultado. No, 2 de Rubén Castro. Perdonad, chicos, perdonad. 2 goles de Rubén Castro, que bueno, como siempre, no perdonáis tremendo lo de este chico. Pero sobre todo, el segundo gol ha sido una auténtica maravilla. O sea, nos hemos ido de 2 y a partir de ahí ya lo hemos tenido todo hecho. Así que bueno, asistencias, como siempre, Rakiti y Chiveña repartiendo juego. Y bueno, perfecto, chicos, perfecto. No se puede pedir más a un partido. 2-0. Y a la séptima división. Y Courtois imbatido, ¿eh? Primer partido importante y Courtois imbatido, que es lo que cuenta. Título ganado, chicos. Título ganado. Hemos ganado 4.000 monedas para gastar en nuestro equipo. Y hemos ganado el trofeo. Perfecto, chicos. Pues ya está. Pues nos vamos a la séptima división. Y con muchas ganas ya de seguir alcanzando título, chicos. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por hacer posible esto. Y bueno, pues seguimos aquí mañana con más Ultimate Team. Y empezando la temporada ya en la división 7. Que hay unas ganas tremendas de hacernos con el título. Y seguir ascendiendo con nuestro equipo modesto. Así que bueno, gracias por estar ahí, chicos. Gracias por apoyarme a diario. Todos los que seguís el FIFA, de verdad. Y si os recuerdo, si conocéis a gente que le guste el FIFA, por favor, compartid el canal. Vamos a hacer que crezca el FIFA, la comunidad de FIFA 14 en España. Que es muy pequeña. Y hay que hacerla crecer porque el fútbol es lo que realmente une muchísimas pasiones. Al igual que muchos deportes. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí, chicos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao.